Pastor David, y ella nos amplía mucho siempre de este tema, le gusta mucho a ella, hay diferentes rangos de ángeles en el cielo, como el ángel Gabriel dice, y cuál es la función de ellos, Pastor David, si usted nos pudiera ampliar un poquito. Buenísima la pregunta, y bueno, y creo que ahí podemos complementar la respuesta entre varios, pero la verdad es que en el cielo sí hay jerarquía de ángeles, y tiene que ver con sus funciones y la organización, como ella misma lo pregunta, ángeles, arcángeles, principados, potestades, y yo lo podría explicar en el contexto de una organización, digamos, en una organización está el CEO, están los gerentes de área, luego están los gerentes abajo de ellos, y las personas que desarrollan diferentes funciones, Dios es un Dios de orden, y para que su reino pueda funcionar también de una manera efectiva, Dios tiene ordenado jerárquicamente cada nivel, y en la Biblia podemos ver cómo esos niveles de jerarquía también le dan funciones a esos ángeles, algunos están cuidando el trono, otros están cuidando la parte de la luz, y cómo Dios también envía ángeles a la tierra a operar, para ministrarnos, para apoyarnos en las funciones. Ángeles que no vemos, son seres espirituales, que Dios tiene la capacidad de permitir que se revelen, pero que en su función están organizando el reino y la manifestación, y eso es lo que me gusta, la manifestación del reino de los cielos hacia la tierra, tiene también una injerencia angelical, no solamente la función directa de nuestro amado, consolador, el Espíritu Santo, pero también la Biblia registra cómo hay ángeles operando a favor de nosotros los santos, y cómo están también a nuestro servicio, así que es maravilloso saber que aunque vivimos en un mundo natural, hay una influencia espiritual, y así como muchas veces se habla tanto de los demonios, y que el demonio de la tristeza, el demonio de esto y lo otro, todos esos demonios son ángeles que cayeron, y que han imitado de alguna manera la estructura y el orden de Dios, pero para nosotros los santos, los hijos de Dios, es entender que sí vivimos en un mundo natural, pero hay ángeles que Dios tiene asignados a nosotros, y están ordenados para que pueda funcionar esta guerra espiritual a nuestro favor, así que eso me emociona a mí saber que yo no estoy solo, tengo el Espíritu Santo, pero también hay legiones de ángeles aquí trabajando a mi favor, y para que yo pueda avanzar en esta vida y cumplir mi propósito. Para el nombre de algunas órdenes, los querubines aparecen por primera vez en Génesis 3, se repiten luego cuando se hace el templo, y Salomón en la cubierta del propiciatorio puso dos querubines, y otros dos afuera, serían los querubines los que están más cerca del trono, sustentan el trono, los serafines se mencionan en Isaías 6, como los que están alrededor del altar, luego se menciona un arcángel en la Biblia que es Miguel, y se dice el arcángel Miguel, y dice que es uno de los principales de Jehová en Apocalipsis 12, y tenemos a ángeles, Hebreos 1, 13, 14 creo, que dice que son espíritus ministradores enviados a favor de nosotros, Efesios 3, 10 habla de que hay principados y potestades hablando de los ángeles, son como las categorías que se mencionan en la Biblia, de los ángeles al servicio de Dios, pero obviamente también hay todo, otra categoría opuesto al orden de Dios, pero es muy difícil, además la Biblia solo menciona dos nombres de ángeles, que serían Miguel, el arcángel y Gabriel, los demás no sabemos sus nombres, en la tradición de la iglesia católica se toma el libro de Tobit, algunos nombres como Rafael, Utiel, y de la tradición en general Uriel y Utiel, y hacen siete los arcángeles, pero no podemos decir más de eso, creo que lo que dijo el pastor es lo correcto, y lo importante es, están puestos para, dice, espíritus ministradores enviados a favor de los que van a heredar salvación, los ángeles son enviados para nuestro favor por parte de Dios. Y aquí en el Facebook pregunta, por ejemplo Tania también, por favor puede explicar Génesis 6, 2, a qué se refiere los hijos de Dios y las hijas de los hombres, pasó Juan Carlos, como ampliar un poquito más. Sí, la explicación que hago yo es la tradicional, la que los rabinos han enseñado desde hace 3.500 años, básicamente es esta, cuando usted ve Génesis 3, hay la caída, Génesis 4, la humanidad se divide en dos grandes líneas, una línea de Caín, donde viene Tuval Caín, Lamec y demás, y otra línea de un hijo que le nace a Adán, cuando tenía 130 años, llamado Zed, entonces hay dos bloques en la humanidad, los Caínitas y los Cetitas, los Caínitas son los hijos de los hombres, los que no viven en el orden de Dios, y los Cetitas son como dice Génesis 4 al final, Génesis 4 al final que dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, entonces los hijos de Dios eran los descendientes de los piadosos, de los que buscaban de Dios, las hijas de los hombres vienen a ser de estos Caínitas, que andaban opuestos. ¿Qué pasó en Génesis 6? Que los buenos se juntaron con los malos, y entonces ¿qué va a pasar con la humanidad? Y lo peor, por eso dice la Biblia, que se corrompió totalmente, y el pensamiento del hombre era continuo contra el corazón de Dios. Esa es la explicación tradicional que nosotros defendemos. Hay otras explicaciones, que lo ve, de que los nefilín, porque la palabra que se usa ahí para que había gigantes es nefilín, los nefilín son el resultado de los hijos de los hombres, los descendientes de Adán, que se casaron o cohabitaron conyugalmente con ángeles caídos, y entonces nacieron híbridos. Pero yo no creo en que la Biblia no se enseñe en ningún lugar que se pueda hacer esa transferencia, de que un ángel tenga cópula con una fémina, y de ahí venga un ser, porque dice muy claramente Génesis 1, que Dios hizo cada cosa según su género. Yo creo que Dios no permitiría que se diera ese cambio. Pero hay gente que lo cree así, hijos de Dios, los seres humanos, los ángeles, e hijos de los hombres, los descendientes de Adán, entonces nacieron los nefilín, los gigantes. Pero la palabra nefilín no significa gigante en cuanto a tamaño, nada más, porque hay otras palabras en hebreo para eso. Significa poderoso, valiente, osado, intrépido, y de ahí viene el ninguno. Y no cambiaría, no cambiaría nada, digamos que alguien pueda creer de una forma u otra, no es herejía, no es este... Bueno, para mí sí. Para mí sería un error nada más, pero... Para mí es un tremendo error. ¿Una herejía? Sí, porque... Es una herejía para mí. Eso es desvirtuar la doctrina del hombre, la antropología, y la doctrina de los ángeles. Sí, también porque dice que los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento, y entonces es importante más bien irnos. Para mí apoyo siempre la línea rabínica donde habla de los hijos de Caín y los hijos de Zed, que fueron ellos los que tuvieron relaciones. Y no pensar, porque los ángeles, como nombraba ahora el pastor Juan Carlos en Hebreos 1, habla de que los ángeles son seres creados por Dios para el servicio de los que han de recibir salvación. No considero que hablar de relaciones, ni que puedan copular, ni nada de esto. Sí, pero está bien, no, está bien, está claro eso. Pero digamos, o sea, yo no sé, David, si alguien en tu iglesia piensa que sí, que seguramente fue la mezcla de ángeles caídos con la humanidad y otros no lo piensan, no es como que alguien se va a ir al infierno o se va a perder por tener un pensamiento o verlo diferente, o sí. No, yo no creo que por una posición diferente en este punto y otros de la Biblia que no son trascendentales en cuanto a la fe y a la salvación, alguien que piense diferente se pueda perder. Es más, en mi caso, en mi formación inicial, lo que yo más escuchaba era la teoría de la, el híbrido que habla el pastor Juan Carlos de los ángeles con los hijos de los hombres o los seres humanos. Pero creo la posición, esta segunda, de que son las dos vertientes de la raza humana, pero que alguien piense diferente, pienso que realmente no marcaría si se salva o no se salva. Aquí creo que la clave está en Jesús, en que crea en eso, y algunas diferencias en cuanto a la interpretación que hacemos de cosas de la Biblia que no son relevantes en cuanto a esto de la salvación, no marca la diferencia. O sea, pensamos diferente y de pronto aquel que es más conocedor de la Biblia dice, no, este tipo está realmente mal, es un ignorante o no sabe, pero pasar de eso, no creo que por eso podamos nosotros pensar que alguien se condena o condenarlo nosotros mismos, ¿verdad? Perdón, yo creo que... Creo que don Armando Alduzin es del pensamiento segundo, ¿verdad? La segunda posición, no la rabínica, sino la... Lo ha expresado aquí, de la hibridez. Entonces, es como... Está equivocado. Sí. Sí, no, no, y no estamos hablando aquí de que se va a ir al infierno porque piensa de esta forma o así, como dice el pastor David. Aquí lo importante es creer en Jesús y estar, pero sí es importante uno instruirse, oír diferentes posiciones y pues... Y saber que las hay. Y saber que las hay. Que hay diferentes posiciones y eso tampoco es virtuo a la palabra. Ajá, pero yo siempre voy que uno debe mantenerse en el contexto de lo que dice la Biblia. Ok. Sí, sí.